¡Es un bicho! ¿La usmas de exterminio? Un bicho tarda 20 minutos en completar exitosamente su transformación. ¿En dónde se delinea el límite? En el momento en el que se identifican las alas, el humano pierde sus derechos y el asesinato se vuelve un exterminio legal. La persiguieron unos bichos, su padre está muerto y llegando aquí fue testigo de un ataque por el brote de una infección. ¿Qué? ¿La niña desapareció? Solo la descuidé por un segundo y la pequeña Ili dejó este lugar. Pero ya no podré volver porque mi padre murió. ¡No, papá! ¡Papá! Salir huyendo no cambiará el hecho de estar solo. Pasaron 30 años desde la aparición de los bichos. Por fin ha llegado el día en que superaremos a esos insectos. Tenemos que crear una nueva fortaleza que garantice el futuro de la humanidad. Separará a hombres de bichos. Solo aceptaremos como ciudadanos a humanos. Dentro de poco tendremos un mundo ideal que no temerá a los bichos. Es el primer bicho que logra nacer excelso. Los bichos son una evolución de los humanos. Y crearán su propio mundo. Eres un desgraciado, pero también una presa digna. Por favor, Ili, por favor. Mi respuesta es esta, ¿verdad?